¡Mira de hermoso, el cachorrito! ¡Muchas felicidades por este equipo! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades por este equipo! 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 La reproducción de la trucha está utilizando conocimientos y tecnologías capaces de incrementar la producción de carne de pescado, pero sobre todo muestra la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Bueno, ahora nos encontramos con el doctor Rubén Dueñas, quien es el encargado de la reproducción de todo este proyecto. Bienvenido doctor al programa. ¿Qué nos puede explicar en esta área? Bueno, ahorita estamos en el laboratorio de Sala Húmedos, donde se hacen distintos trabajos de investigación. A este lugar vienen distintos estudiantes de distintas universidades para hacer trabajos en investigación. Este laboratorio se facilita para todo ello. Perfecto. ¿Ya hace qué tiempo viene funcionando? ¿Desde 1988 o han implementado después este laboratorio doctor? Posteriormente se ha implementado este laboratorio, pero ya se han hecho muchos trabajos, sobre todo en especies nativas, para conservación y reproducción de las especies locales del lago Titicaca. Vamos a complementar un poquito lo que nos decía el doctor Rubén. ¿Tienen algún convenio, ingeniero, ustedes? Bueno, actualmente se tiene un convenio con la Universidad de Gante de Bélgica. En el mes de marzo va a llegar dos expertos, uno para la reproducción artificial de rana y otra experta que nos va a apoyar en la parte de bromatología, donde se va a hacer análisis de proteína, de proteína de gates, de proteína ceniza, humedad, grasa, de la parte bromatológica. Con este apoyo, con esta capacitación, pensamos certificar acá el laboratorio para que sea un laboratorio donde hacemos estos análisis y sean certificados, ¿no? Acreditados. Perfecto, hay una curiosidad ingeniero, ¿existen varios de estos laboratorios acá en el sector, en Bolivia o en La Paz o simplemente ustedes funcionan con ello? Bueno, a mi conocimiento el centro es el único que tiene en este sector, claro en La Paz se tiene en las laboratorios privados de la universidad, entonces lo que buscamos es con esta capacitación que nosotros saquemos también, hagamos este tipo de análisis acreditados. E inmediatamente les vamos a mostrar lo que es la pesca y la caza, la crianza de la trucha arcoiris. Espérenos, ya volvemos. Bienvenidos a Hotel Ambaibo. Hotel Ambaibo te espera con toda la cordialidad y la mejor atención. Habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales, incluyendo desayuno, internet, wifi, además depósito de equipaje, garaje y lo más importante, el uso de la piscina. Hotel Ambaibo, baño privado, aire acondicionado, ventilador de techo, ducha caliente y televisión por cable. Visítenos y no te arrepentirás. Hotel Ambaibo, en calle Santa Cruz o al número celular 711-28121. Hotel Ambaibo. A través de la empresa Enterprise Benavente Bienes y Raíces, estamos ofreciendo una hermosa urbanización denominada La Fortuna. Esta urbanización queda en la zona norte de la ciudad, un área de mucha influencia. El área de mayor crecimiento a nivel nacional. Estamos justamente a unos minutos nada más de lo que es la nueva Santa Cruz, una gran ciudad moderna, nueva e inteligente. Esta urbanización le ofrece todos los servicios básicos, como ser luz, agua, transporte público y lo más importante, lo que la gente pregunta y la gente quiere. Los papeles completamente saneados y completamente al día. Es una urbanización 100% aprobada. Repito nuevamente, al lado de la nueva Santa Cruz. Es importante que usted tome la determinación de poder tener un lote de terreno, no solamente pensando en el hoy, sino también en el futuro de su familia, en el futuro de sus hijos. Dentro de pocos años, la plusvalía, la ganancia que usted podrá tener en estos terrenos, serán el doble o el triple aproximadamente. En este momento, usted puede llamar al teléfono que aparece ahí en sus pantallas. Tenemos gente trabajando para atenderles cordialmente en lo que es la oferta con el 34% de descuento, así como usted lo escucha, el 34% de descuento por lanzamiento. Llame ya al teléfono que aparece ahí en sus pantallas. Inmediatamente, un ejecutivo o una ejecutiva de cuentas se pondrá en contacto con usted. Solamente haga sonar nuestro teléfono o mándenos un mensaje. O visítenos en la ciudad de Santa Cruz, en la avenida Cañoto número 541, al lado del Pollo Campeón, en pleno centro de la ciudad. Repito nuevamente, Urbanización La Fortuna. Una urbanización 100% aprobada, al lado de la nueva Santa Cruz. Y bueno, de esta manera nosotros, conociendo el Centro Piscicola de Tiquina, vamos a ir a hablar un poco de lo que es la reseña de todo lo que se hizo aquí y también de los proyectos que se tienen. Ingeniero, coméntenos un poquito la reseña de este centro. Bien, nos encontramos en el Centro Piscicola de Tiquina, ubicado a 110 kilómetros de la ciudad de La Paz, en la población de San Pablo de Tiquina. Este centro fue una donación del Japón en el año 1988. A partir del 1988, una vez construido este centro, vinieron técnicos japoneses a la capacitación en la producción de la carne de trucha. Acá en este centro se realizaba antes la reproducción artificial de la trucha arcoiris y también el manejo de la trucha. Entonces, se han realizado diferentes investigaciones. De acá se ha llevado, por ejemplo, peces a sembrar en las lagunas de altura. La trucha se ha implementado en comunidades que tienen el interés en la producción de carne de trucha. Ah, es interesante. Cuando usted nombra el tema de las comunidades, ¿recordamos algunas comunidades que han sido provistas de la trucha de acá? Bien, por ejemplo, podríamos hablar de las cercanías. Acá alrededor tenemos unas jaulas de algunos beneficiarios. También tenemos la comunidad, por ejemplo, en Guatajata. Después tenemos a este otro lado, en Ochilaya y Chilaya. Bueno, son varias comunidades que se apoyó en ese entonces, que ahorita no me viene a la memoria. Bien, perfecto. Nosotros sabemos que a través de este medio de comunicación y el programa Pesca Deportiva TV Aventura, muchísima gente nos va a ver y seguro algunas poblaciones se van a interesar en la crianza de estos peces que ustedes están haciendo. ¿Hay la posibilidad, hay la capacidad de que la gente pueda acudir a ustedes para hacer este tipo de crianza? Bien, el IP de Pacú, que fue creado en el 2014, dentro de uno de sus componentes está la transferencia, de recursos económicos, donde realizamos nosotros el apoyo a las comunidades, apoyándoles hasta un millón de bolivianos. Desde un millón de bolivianos, el 70% da en la parte efectiva para el equipamiento, ya sea de jaulas flotantes, lagunas artificiales, estanques, alimento balanceado, la compra de alevinos. Ese es el apoyo que se da hasta el 70%. Y la contraparte de los beneficiarios, que sería un 30%, puede ser, es dividido en dos. El 22% puede ser, digamos, justificarse en material local, mano de obra, si tienen ya tal vez alguna infraestructura construida, entonces se entra como contraparte. Pero sí o sí tiene que dar el 8% económico. Ahora, dentro de los requisitos es que los beneficiarios sean 6 como mínimo y 30 como máximo. Ahora, el costo del proyecto está en función a la cantidad de beneficiarios. Por decir, si son 10 beneficiarios, el costo más o menos saldría por unos 333.000 bolivianos, ya que por familia beneficiaria se apoya hasta 33.000 bolivianos. Perfecto, pero estamos hablando que para llegar al millón de bolivianos tendrían que ser 30 familias. 30 familias. Oh, ya, perfecto. Y solamente el 8% tendría que poner, ya sea la comunidad, las familias o el grupo homogéneo, que se vaya a formar interesados en la crianza, ¿verdad? Correcto, o sea, pueden ser, digamos, agrupaciones, que sean asociaciones que desean implementar esta producción de carne de trucha o de pescado. ¿De qué podemos hablar al respecto? Bien, aquí es donde se produce la carne de pescado. Una vez que el pescado se saca del agua, viene a este lugar, ya muerto, es la mesa de eviscerado. Perfecto, una vez, el tiempo que se realiza es lo más breve posible. En menos de una hora los pescados están, el estómago vacío. Posteriormente se los lava y se los congela en esas máquinas para enviar a los supermercados. Se envía pescado fresco sin contaminación libre. Usted puede ver nuestra sala de eviscerado. Perfecto, tengo una duda. Nosotros normalmente quienes estamos muy de cerca con los peces y los pescados, llamamos desviscerar, ¿el nombre correcto es eviscerar? Eviscerado. Perfecto, para los pescadores que están escuchando y viendo nuestro programa, olvídense del desviscerar, es eviscerado. ¿Esas máquinas son? Para congelar y para preparar el pescado en distintas presentaciones. Bien, vamos a ver, ¿qué tipo de preparados hacen, doctor, acá? Bueno, aquí se prepara pescado en distintas presentaciones, desde el ahumado, fileteado, envasado al vacío, y en hamburguesa, tengo entendido. En hamburguesa. Lo bueno de este centro es que tiene registros sanitarios en ASAC y con ello llegamos a todos los supermercados autorizados. Fidel, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo te sientes aquí en este lugar, viniendo desde tan lejos y habiendo logrado que este programa salga al aire? Mira, la verdad, es una cosa increíble. Primera vez, te estoy sincero, estoy viendo este centro de reproducción y engorde de truchas. Tú sabes que la trucha es un pescado muy apetecido en la ciudad de La Paz, para los distintos tipos de gastronomía que se tiene en La Paz. Fidel, ¿cuál es la expectativa que tú tienes dentro del programa? Sos parte importante, estamos haciendo todo el esfuerzo porque nuestra gente, la gente que nos ve a través de este medio de comunicación, siga de cerca el trabajo que hacemos. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes, querido Fidel? Bueno, aparte de cubrir todo lo que más nos gusta a nosotros, la pesca deportiva, cubrimos, vamos a cubrir la mayor parte de los campeonatos a nivel nacional. Aparte, dentro de las expectativas que tú dices, es ver el tema de turismo, el tema de gastronomía, el tema de cultura, el tema de la pesca científica también, como puedes ver. Esta es parte de la pesca, de la producción científica de peces. Hemos podido ver los laboratorios en las distintas etapas y procesamientos que se hace en este gran centro piscícola que se tiene acá en Tiquina. ¿De aquí ya sale prácticamente a la venta, ingeniero, o de acá a dónde va? Efectivamente, lo que dijo el doctor es muy cierto. Bueno, acá en el centro piscícola de Tiquina y Pongo, realizamos toda la parte de telas de producción artificial. Tenemos un plantel de reproductores, de los cuales extraemos las ovas, de las hembras y de los machos el espermatozoide. Hacemos la fecundación, una vez después de fecundación, pasan unos 60 días, ya tenemos, ya eclosionan los alevinos y tenemos en la parte de Pongo la eclosería. Tal vez ustedes se preguntarán por qué en Pongo y por qué no acá. Bueno, hay un factor que es muy importante, la temperatura del agua que no se... ¿Allá hay más caliente? No, es más frío. Oh, ya. Está, bueno, Pongo está a 30 kilómetros de la ciudad de La Paz, camino a Coroico. Allá. Entonces es de los nevados donde tenemos el agua y con la cual realizamos la reproducción artificial. Empezamos en el mes de mayo. Realmente fría el agua. ¿Qué tiempo necesita de crianza este pez para su venta? Bien, la parte desde producción de la parte hasta alevinos de 3 gramos nos toma como 90 a 95 días. Eso también, aunque no crean, es muy importante la temperatura. A veces la temperatura está baja, se retarda un poco. Se eleva la temperatura, está a 10, 12 grados, entonces acelera también el desarrollo. Una vez que están, entonces tenemos los alevinos de 3 gramos, los traemos acá directamente. A los ambientes tenemos una sala de alevinaje donde los aclimatamos, los dos, una semana y después los bajamos acá a las jaulas. Acá en las jaulas ahorita tenemos un plantel de 200 mil peces con los cuales hasta septiembre vamos a producir 40 toneladas de carne de trucha de un peso promedio de 350 gramos. Y en Pongo tenemos ahorita alrededor de 300 mil alevinos con los cuales hasta la gestión, hasta marzo del 2021, perdón, del 2021 es correcto, pensamos producir otras 60 toneladas. Es realmente una capacidad productiva bastante grande la que tienen acá. Es admirable no solamente ver la parte técnica, sino ver la parte humana que trabaja acá. O sea, cuidan desde el más mínimo detalle, desde los grados centígrados en los cuales se debe hacer el alevinaje para traerlos acá. Imagínense ustedes, nos ponemos a pensar, ingeniero, tres gramos, tres gramos son como tres palitos de fósforo aproximadamente. O sea, que es un cuidado, una crianza, una reproducción y un alcance básicamente, nos habla de 40, de 60 toneladas, inmensamente grande. Y ahí está. Listo. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí, como les he indicado. Seguimos pescando truchas pequeñas. En este río hemos sacado un par de miliandas y vamos a realizar la liberación de los truchos más pequeños. ¡Mira esa grande! ¡Uuuh! ¡Qué linda esa grande que sale! ¡Mira esa grande que sale! Y ahí está, ¡Mira esa belle que sale! ¡Ya! ¡Estás bien, increíble! ¡Se veinte! A la espera de que todos ustedes hayan disfrutado de un programa más de pesca deportiva TV Aventura, les hacemos una cordial invitación para el próximo fin de semana con las cámaras de Juan Carlos Estrada su amigo Iván Melavente, les decimos hasta la próxima aventura ¡Muchas felicidades por este equipo! ¡Muchas felicidades!